Javier Saldana, porque cumple años, pero que mejor regalo podíamos otorgar hoy a Javier, las mujeres, todos los universitarios aquí reunidos, que nuestro consejo, nuestro gran pre-consejo universitario lo declare rector-elector, por una mayoría reclamada por todos los universitarios y por un hecho histórico que marca un parque de agua en nuestra historia. Estamos emocionados porque qué mejor regalo podíamos otorgar al doctor, a nuestro rector para el 2013-2017. Felicidades, doctor Saldana. Realmente compartimos todos esta emoción a quienes hemos estado muy cerca de usted. Todavía la ocasión nos conmueve más, pero qué felicidad. Así es el regocijo, así se festejan las emociones. Todos los universitarios estamos de fiesta por este día porque tenemos un sector muy joven. Vamos a compartir con él un proyecto que asegura el futuro de nuestra universidad, pero lo más importante es vivir como quien le ha notado en toda su trayectoria, el futuro de los universitarios. Felicidades, también, te queremos mucho. Emotivas palabras para nuestro festejado, las cuales estoy segura coinciden con el sentir de quienes lo acompañamos en esta tarde, doctor. Un hombre se forja a partir del trabajo, de la lucha diaria, de la preparación, pero sobre todo de construir sus sueños y no descansar hasta alcanzarlos. Una muestra de ello es el doctor Javier Saldaña Almazán, a quien le pedimos nos haga el favor de compartirnos su sentir en esta tarde para todos nosotros que venimos en un día de alegría, en un día de muchos, muchos motivos por festejar. Doctor, por favor, pedimos, emita un mensaje para todos quienes estamos en este momento acompañando este día de alegría, este día de celebración. Buenas tardes a todos y a todas las universitarias y amigas guerrerenses. Pues, primeramente, saludar a nuestro rector, el doctor Alberto Salgado, y a todos los rectores, nuestros líderes, nuestros líderes históricos y nuevos líderes, líderes académicos, líderes académicas, nuestros consejeros y consejeras universitarias, mis compañeros del Estaisuá, mis compañeros del Estaguá, mis amigos de la FEU, a todos ustedes, universitarios, pues, agradecerles de todo corazón su presencia acá. Y, obviamente, este día es muy emotivo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y, obviamente, que la mujer ha jugado un papel muy importante en la historia de nuestra universidad. A ustedes, mujeres guerrerenses, mujeres universitarias, pues, le refrendo mi reconocimiento, mi cariño, y, obviamente, mi lealtad para que juntos podamos seguir construyendo y consolidando esta universidad. Quiero agradecerles a todos ustedes porque hoy culminamos una fiesta de unidad en la universidad. Y, a partir de hoy, 8 de marzo, vamos a seguir de la mano trabajando con todas y con todos ustedes para, de alguna manera, contribuir a que nuestro Estado tenga mejores condiciones. Porque, como lo he dicho y lo dije en la campaña, si en una familia noble de guerrero hay un universitario, preparándose a esa familia le va a ir mejor, porque ustedes han visto cuando han presentado a gente que hace cosas malas a nuestro pueblo, nunca ven ahí que presentan a un universitario. Los universitarios estamos aquí para construir, para mejorar el pueblo de Guerrero y, obviamente, de la mano, seguramente, la otra semana vamos a empezar a trabajar con el rector para que podamos transitar y el 6 de abril todos vamos a estar incluidos en esta nueva rectoría. Y, obviamente, vamos a pedir ahí que estén los mejores hombres y las mejores mujeres ayudándome a construir y a consolidar esta universidad. Yo, de manera personal, les agradezco de todo corazón la oportunidad que hoy me han dado y que me han nombrado rector electo, yo, cuando llegué a la planeación, me propuse construir amigos. Y gracias al esfuerzo, al consejo de todos ustedes, que siempre los escucho, hoy tengo un montón de amigos. Y con ustedes, vamos a atrasarnos una ruta para ayudar a Guerrero y para sacar adelante esta tan noble y tan bonita universidad que es la Universidad Autónoma de Guerrero. Tengan por seguro que pondré todo mi esfuerzo, la experiencia ganada hasta ahora, y mi juventud al servicio de los universitarios y con un único propósito, que le vaya bien a Guerrero. Mi esfuerzo estará compartido con todos ustedes. Y no les voy a defraudar, vamos juntos a caminar para que le vaya bien a esta gloriosa, grande y enorme universidad. Muchas gracias, hermanos universitarios. Efectivamente, el doctor Javier Saldaña Almazán ha podido construir a lo largo de su trayectoria muchos amigos, y somos precisamente sus amigos los que nos encontramos en esta celebración. Por lo cual les pido a todos y cada uno de los que están presentes en este festejo podamos entonar las mañanitas a nuestro festejado.